¡Suscríbete! Mejor bájamele güey, así que como vengo con lentes Los que me vieron el día de ayer, el día de ayer que estuve ahí por una fiesta Primero que nada buenas noches a todos y cada uno de ustedes Gracias al grupo que está esta noche aquí Ya me vieron los ojos pero no quiero que el público vea cómo ando, cómo ando el día de hoy El día de ayer estuvo increíble, no sé cómo llegué a la casa pero llegué Algo pasó porque fui al baño Y por tanta cheve y tanto tequila, ya no hagan eso raza, en serio, eso está mal Estoy tranquilo, estoy triste Me duele, me duele la cola No es cierto Bienvenido a toda la raza, este es su programa La Zona con Leo Martínez Pero sí es cierto, sí es cierto, anoche estuvo increíble Fue un descontrol total allá en Villas Campestres que me invitaron Tres, cuatro horas, estuvo impresionante Y luego me pagaron dos horas más, y luego otras dos horas más, y luego otras dos horas más Y luego vieron el clip de La Chiche como lo vio mi compadre, me dijeron vamos al cuarto Y así estuvo el cotorneo Raza, vamos a hacerlo esto más rapidito Voy a recibir a un nuevo conductor el día de hoy ¿Dónde estoy, mija? ¿Con el chaparrito o con este? Estoy de este lado Estoy en medio, estoy en medio Estoy en medio, muy bien Al nuevo conductor Con gusto lo recibo El vato es un profesional, el vato Ya trabajó con Franco Escamilla Le abrió el escenario ahí en... Ahí en México, ¿cómo se llama, cojón? El Teatro de las Bellas Artes Y también le abrió, le abrió al chaparro algo ahí atrás ¡Que se venga mi compadre! ¡Eso! Estaba fumando algo de eso, pero ahorita te platico de qué ¿Qué carita traes, hermano? ¿Dónde andabas ahí? Ya le estabas diciendo, ¿verdad? No, la verdad estuvo increíble Vengo... Vengo deshecho Los que me conocen, como los del grupo que me conocen Este... Acá el compita, el chaparro Ven que siempre vengo con una cara Alegre, contento Sí Mal De tapa caída De tapa caída Sí, de tapa caída Hace cuenta un poquito Oye, qué bueno que me invitaste, carnal La neta, me dijiste que iba a ver un grupo de Jano Mamalón Yo dije, tengo que venir a verlo Me decía, la neta Qué bueno Qué bueno que te animaste, mi rey Que te animaste Agárrame este, mijo Yo quería compartir micro contigo así, gordo Así es decir Pero con este, porque mira, ya se le acabó la pila Al otro, pero bueno, estamos... Es una... Tanta pobreza, compadre, con las pilas Oye, no, pero ahí la producción va a arreglar todo ese pedo Oye, a recordarle a la gente que puede compartir la transmisión A toda la gente que está ahí en casita, ¿no? Bueno, no en casita, a lo mejor están en otro lado Pero que compartan la transmisión Denle like para que llegue más gente Y que más gente se quede pisteando con nosotros, ¿no? Sí, sí, qué tal si están en el cinco letras, mijo Ándale, también Bueno, si están en el cinco letras, no compartan Sí, sí, que compartan Puede estar arriba, al ritmo tejano, sí Oye, imagínate escuchando a Juan Sabor, ¿no? Tan, 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 con madre, ¿no? Así de filito Oye, no, a recordarle a toda la gente Y pues también saludos a Houston, compadre, ¿qué crees? Houston Ya estamos en Houston, güey ¿Cuándo nos vamos a ver allá, mi rey? Dile ya a la raza 21.14 es el canal Ahí para que lo chequen La tele La tele que te mueve, mijo La tele que te mueve, el canal que te mueve Y la neta, ahí a toda la gente de Houston Ahí, pues, un saludote, ¿no? Ya estuvo bueno de tristezas, mijo De caras largas De caras largas Que la raza me vea contento Sí Sí Que te vean feliz Estás bien feliz, compadre Ahora sí, mira Qué chulada No aguanto el estómago, güey Lo traigo hecho garras Traigo hecho garras del estómago Y el fundillo más, güey Oye, compadre, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Una patadita? ¿O es un gorgoreo? Ay, güey Es un gorgoreo, ¿no? Vamos a recibir a mis compadres de Proyecto F, compadre Eso De una vez Pásale, mi rey El aplauso El aplauso del estudio Eso Proyecto F Comparito Qué chingón Qué chulada Qué bonita barba tienes, compadre Qué chulos están, oye Pásale, pásale, pásale Pásale a toda la banda Oye Este compadre Si se parece Comparito Si se parece Pásale, pásale, pásale A mi compadre Tenemos 20 minutos viéndonos, güey Pero en el programa Nos tenemos que saludar así Para que la gente vea, ¿no? Oye, acá está, compadre Con mi compadre Me acordé de acá Del compadre de la semana Hace 15 días Oye, ¿cómo están? Se quedaron traumados, ¿verdad? Con el video, ¿verdad? ¿Quieren que te lo hagan, compadre? Ya me dijeron Eh, ahorita que venga Aquel bate, güey Se lo hacemos Oye, no es por nada Pero qué guapos están Estos cabrones, güey Escogieron a puro güerito Este porque tienen los ojos verdes Como yo, mira Ay, qué chula No, son las gañas, compadre Son las gañas las que te dicen Ay, chiquito Déjalo al ratito Oye, vamos a dejarlos que toquen ¿Qué te parece? De una vez De una vez, compadre Los vamos a dejar Con proyecto F, compadre Eso, échale, compadre Oye, pues buenas noches A todos los cositas Que están ya transmitiendo En vivo Como el que están ahí Este, escuchándonos Somos el proyecto F Aquí en la zona Que mi compañero leo Y esto dice Así Sí Unos saborcitos de noche La zona Ya viene el hombre Juan Sabor Y no trae compañera Él solo viene a bailar Y no estorba nadie Las chicas bailan a un lado Pero ellas se desvayan Muevan las chicas a un lado No quiero que se caigan Así con sus pies Yo quiero ver que bailen El ritmo de Juan Sabor Que apenas va a empezar ¡Vaya! Por esa voz Sí, de él Y este es el proyecto F De allá Lo he quitado con Karen Ya se ve la vuelta, señor Aquí se puso bueno Se siente en la zona Ya el ritmo que te mueve Aquí los de Coco Leleos Tán en buenas manos Oigan el ritmo Que aquí va Si les va a gustar ¡Oye! ¡Sale, compadre! ¡Risci! ¡Y todos bailando, compadre! ¡Allá donde anden! ¡Sale, compadre! ¡Sale! Cintura, cintura Para todos los jóvenes, compadre Muy bien, Juni Y ahí viene el hombre Juan Sador Y no trae compañera Él solo viene a bailar Y no estorba a nadie Las chicas bailan a un lado Pero ellas se desmayan Nuevan las chicas a un lado No quiero que se caigan Así con sus pies Yo quiero ver que bailen En el ritmo de Juan Sabor Que a penar va a empezar Haceré la vuelta, señora Aquí se puso bueno Se siente en la zona Ya hay el ritmo que te mueve Aquí los decocoleos Taneo en las manos Oigan el ritmo que aquí va Si les va a gustar Es el ritmo que me vale Es el ritmo que me vale Cerca me dice Otra No soy perfecto A ti te vengo Confesar De cara a cara Solo te pido A ti perdón No fue tu culpa Solo la mía De nadie más No tengo excusa Quiero un deseo Y nada más Tú eres un ángel Me he aprovechado De tu sinceridad Pensé en mí mismo Solo quería Mi diversión Yo te explico Y no lo niego He sido infiel Ahora me alejo de ti Porque tu vida Lo quiero amargar Solo te haré llorar Escapaste de mí Tú No te lo mereces Soy una enfermedad Solo te haré estimar Yo No tengo remedio Yo soy perfecto Chiquitita Mi amor Tú eres un ángel Me he aprovechado En tus sinceridad Pensé en mí mismo Solo quería Mi diversión Yo te lo explico Y no lo niego Yo he sido infiel Ahora me alejo de ti Porque tu vida Lo quiero amargar Solo te haré llorar Escapaste de mí Tú No te lo mereces Soy una enfermedad Solo te haré estimar Yo Tengo remedio Yo no tengo remedio Yo no tengo remedio Solo te haré llorar Escapaste de mí Tú no te lo mereces Soy una enfermedad Soy una enfermedad Solo te haré estimar Yo no tengo remedio Y este es el proyecto Te haré llorar ¡Suscríbete al canal! Solo te haré llorar ¡Será llorar! ¡Será llorar! ¡Será llorar! Querer mirar más allá del sol Sabiendo que no puedo Querer llegar Desde más allá Sabiendo que Solo muerto Querer llegar A este corazón Sabiendo Que otro es el dueño Ya no la molestaré No me puede querer Y ni yo debo Ella tiene otro amor Que le da su calor Y por dentro lo quiere Y la veo muy feliz Aunque a veces pienso Que todavía me quiere Yo no sé si mañana La veré La veré entre mi brazo Solo sé que fue en marzo Cuando la conocí Querer mirar más allá del sol Sabiendo que no puedo Querer llegar Sabiendo que solo muerto Querer llegar a este corazón Sabiendo que otro es el dueño Y ya no la molestaré Ya no la molestaré Que todavía me quiere Que todavía me quiere Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé si mañana La veré entre mi brazo Solo sé que fue en marzo Cuando la conocí Conmigo Conmigo Nos enviamos compadre Impresionante compadre Déjame Déjame Antes de salir a cuadro Déjame voy para acá compadre Qué chulada mi rey Ay Dios Si me vieron Si me viste Eso es desgraciado Desde allá Compadre Tenga mi hijo Los cuatro no son para ti Nomás es uno Porque no Me los vendieron bien caros Bien compadre Falto yo también viejo Mira Aquí de este lado Se la merecen compadre Qué buenas rolas Ni pa' la muela chaparro Dice mi compadre A ver de este lado viejo Es bien borracho ese Oye compadre Ahorita que está Ese tómatelo tú Para que se te quite lo menso Por menso Oye qué chulada Mis compadres de Proyecto F Qué chulada Qué bonito Canta mi viejo Oye compadre Cantaron esa rola Me viste Me vieron Esa rola me gusta Me gusta mucho compadre A ver si le sé A ver Al mismo tiempo compadre Este está bien menso Va a chorrear todo Verás que vamos para acá Va a empezar a salir Ahí está Ay oje Eric Agárrame este Eric Te agarro este de acá De este lado No ahí si se oye Se oye mi hijo Salucita compadre Chavecitas arriba Abajo Salucita Salucita Te lo paso Te lo paso ¿Quién se lo paso? Arriba Abajo al centro Y pa' adentro mi hijo A ver si me cae A ver si me cae Ay oje Solo Eric Solo Eric Solo Eric Ah 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 Ay wey A este vato Aparte de Comediante Raza Trabajaba en el papi chulo También Ahí vendía cigarros sueltos Y paletas Abuelita pero bien barato Bien barato Fíjate como me compraba Bien machín Oye mi hijo Que chulada Con esa rola Mira Vamos a aventárnosla Un pedacito Puro corito Puro corito Esa que me gusta No Dale No Yo no sé Perer y mirar Más allá del sol Sabiendo que No puedo Perer y llegar Más allá del sol Oye es que mi leo le para las trompitas así No me compare Es que mi hijo Para los que no vieron Ahorita le di un buche ya al tequila Mijo Y le di una chupada de limón Y me faltaba la sal Por eso te chupé el sudor Oye Si estás aladito Como que no me No me caía bien Pero sudas bien Sudas bien salado wey Si me estás cantando la lengua Parece que metes una placa Oye No eres nada de Mario Alaniz Oye compren Ah Si se parecen Desenróllamela ahí mi hijo Ahí está Ahora sí Ahora sí Compadre vamos a presentarlos a los chavos Ah Antes Ahorita que estaba ahí en la transmisión Estaba viendo Dice Que el de la batería estaba bien guapo Que mandarás un beso Que chulo A ver ábrete ahí para que Acércale la cámara a mi rey Se escucha feo ábrete ahí compadre Mira así está guapo Mira acércale la toma ahí mi hija Ahí al centro Al centro Acércale la toma mi hijo Mira está guapo No como que ya se ve de lejos lo guapo viejo Eh deja tú Le hicieron un acercamiento ahorita compadre Cara de amargado O sea guapo y amargado Acércale la cámara Guapo y amargado Andabas en la fiesta tú también anoche o qué Ahí te encargo Andabas también Ay perro lenguero este Que mandes un beso allá A la banda A la banda Un besote y Para Hugo Que te pido un besito Para Hugo Pero en las noches es Carmela Si ¿Quieres? ¿Quieres a Carmela? ¿Quieres a Carmela? Tú sabes mi rey Vamos a presentar a los chavos mi hijo Primeramente Acá Primera voz Primeramente la voz Jesús Cabazos Vago Sexto Y Primero Voz Proyecto F Eso Compadre acá de este lado ¿Quién tenemos? Acordonista S.R. Angel Proyecto F Que bonita barba Compadre tienes Me encantaría tenerla Para esa barba Pero aquí abajo Para esa barba de candado Aquí tengo la llavecita También traigo otra de la que eres ¡Ah! Dale güey No 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 Está más peluda Y eso no me gusta ¿Qué te ríes? ¿Qué le sabes güey? Oye güey Mira este algo le sabe güey Algo le sabe güey ¿Qué te ronaste viejo? Se me hace que el de la batería güey Con la peluda que tiene aquel Y así como suda güey Uy imagínate Ha de estar abajo Y luego le hace como los gatos Ni para atrás ni para adelante viejo No vale Sí Allá toradito Va con el doctor A ver A ver la boca Con la paletita Que tengo doctor Puros pelos Puros Puros pinches pelos No hay de otra Acá mijo Gilberto Ramírez Bajo eléctrico Gilberto ¿De qué lado mijo? ¿De qué compadre? ¿Percusiones allá? Ahí tienes micros y sí jala Jorge Rangel Las percusiones Jorge Rangel ¿De dónde compadre? Del mezquital Del mariquito mezquital Eso chingo Uno Es como templo El mezquital de la onda de Tejana El mezquital sí güey Es correcto Llegas y te tienes que persinar güey Porque si no sales sin nada No yo Yo me quito hasta el sombrero mijo De este lado compadre José Ángel Teclado ¿Te pide Ranjé también? Exacto Oye quiero aprovechar Para mandar un saludo A Tampico Y al norte del estado de Veracruz Eso Todos que nos están viendo En nuestra visión Pueblo Viejo Veracruz Y aquel lado toda la banda Oye compadre ¿Y cómo te dicen mi rey? Abolengo El abolengo ¿Por qué el abolengo? Todos me conocen así Pero ¿De dónde viene el abolengo? Lo que pasa es que yo tenía Una agrupación antes Y se llamaba Sensacional abolengo Ay perro lenguero Sensacional abolengo Eso ¿Sabes de dónde viene la palabra Abolengo Bueno sé qué significa Significa Es un conocimiento Que se transmite De generación en generación Ay Oye pensé que te iba a decir Es una enfermedad sexual Que traigo bien cabrona Me lo quise madriar Pero no Allá me compadre El guapo Francisco Jiménez Batería Eso ¿De dónde Francisco? ¿De dónde eres? Del mezquital Eso también ¿De mezquital? Y tú Abolengolandia Sí Todos son del mezquil compare Excelente mi rey Compare Es que pásame otro micro Porque tengo acá Mi compadre sin micro Ahorita ¿Cuánto tiempo tenemos Con el proyecto F mi rey? Ya cerca de un año Ya este Con puro trabajo Ensayando Echándole ganas Ya casi Casi un año Compare Me encantan Tus ojos verdes No Y al rato No empieces Es bien temprano Apenas Y van tres rolas No te pongas Celoso Idiota Como es de los ojos Borrados Compare Y siempre se los chuleo Oye viejo Ni las teboleras Con tres rolas Se ponen así Leo Ay cálmate abolengo Que tienes El abolengo metido En su cuchara Cuando tengas tu programa Mete tu teclado No es cierto Compare Compare Fíjate que Allá mi compare Rangel Cesar Compare Este Tuvimos una presentación Hace que fue Hace que fue compare 15 días O que estuve viendo La transmisión Tuvieron En la quinta O algo así No había tenido Tenía un evento ahí En el rancho Las Eugenias En el rancho Las Eugenias Fue el último De tantos gales No sabemos cuál Ah no le pregunten Son un chingo Son un chingo De fechas Compare Cómo nace Y por qué Lo del proyecto FM Rey Bueno Es casi lógico Pero Cómo se toma La decisión De que vamos a ser Este Específicamente Bueno tocas de todo Pero El proyecto F Como homenaje O Porque se les da Más Este ritmo O porque se le hinchaban Los huevos Dijo Por qué También puede ser Bueno lo que pasa Es que hace tiempo Y hace años Ando yo A varias agrupaciones Pero algún día Pues me gusta mucho Personalmente a mí Cantar la música Trope Para mí Es el mejor grupo tejano Y este Dice Algún día Algún día Voy a estar en un grupo Que cantemos Música de tropa F Porque me gusta mucho Este Andamos en un grupo Hace casi un año Un poquito más Y yo ya salgo de ahí Entonces Platique del proyecto A varios amigos De entre ellos Integrantes Y pues ya Se les interesó Y se juntó La onda Y nos pusimos a ensayar Y De ahí arrancamos Que chingón compadre Muchas felicidades a todos Ya tenemos el gusto De conocernos Ciertos integrantes Va Compadre Ahorita en la transmisión Estaba pidiendo Jorge Banda De allá de Suazo Nuevo León Que El día de hoy Está cumpliendo años Comparé Jorge Banda Muchas felicidades a Jorge Banda Que está festejando Su aniversario Y que pidió Para su señora Su esposa La de Toma mi amor Que ahorita nos está viendo Comparé ¿Cómo ve? ¿Con esa arrancamos Mijo? No La de Toma mi amor Esa no se llama Toma mi amor Nos arrancamos Con Toma mi amor Con Plasencia Para la raza que nos está viendo Pues vayan pidiendo Sus complacencias Para el siguiente set ¿Ok? Y recordar a la gente Que comparta la transmisión Para que a más gente le llegue Y que vean La calidad de Proyecto F La neta Para que escuchen las rolitas Y que se pongan a pistear Con nosotros viejo Sí, exactamente Y también Saluditos para Nuestros patrocinadores Mi rey Nuestros patrocinadores Claro que sí Va a estar apareciendo También ahí abajo en pantalla Centro de Rehabilitación Creados VIP Baronil Ahí si tienen problemas Con algún familiar Que lo quieran llevar Comuníquense al 812-169-7795 Repito 812-169-7795 Ahí para que Ayuden al familiar Y están apareciendo en pantalla Igual los números Ahí para que manden mensajito Y aquí Les vamos a apoyar Oye compadre Yo ya fui al centro de rehabilitación Está increíble Las instalaciones Y el trato Las instalaciones están con madre Está muy bien Está muy bien No y aparte La gente piensa que Oye los van a tratar mal Ahí los tratan a toda madre Y los ayudan a rehabilitarse La neta está bien chingón Para la raza que está haciendo La transmisión Ah el número Ahí está apareciendo en pantalla Pero mira ahí está Es el 812-884-7507 812-884-7507 Ahí para que manden mensaje Marquen y ayuden al familiar Que tiene su detalle Tiene su problema Así como acá mi compadre Que tiene su problema De peludez Y de sudores Sudoración 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 extrema A mi compadre Siempre lo vas a ver Con Gatorade Para no perder sales Ni aguas Ni líquidos Ni nada Hay que desmontar a mi compadre Para cortar el pelo Así es cierto Ya me quedé con la curiosidad Al final No aquí mero en vivo Ay no te he visto bien Esta que movió la camisa así Trae buen paquete Trae buen paquete Oye va a haber pedo Porque es el paquetaxo Bien jugada El paquetaxo Sí Mi compadre no anda con detalles De que no se le nota Por tanto bello No no Si se le nota Se le ve Paquetón Paquetón O a menos de que el paquete Sea como vieja Ochentera Setentera ¿Cómo es ese compadre? A la madre Multón de pelos ahí Me va a comer No mames Es un animal Mi compadre Eric Y ya lo llevamos a mi compadre Eric Porque se integra aquí A la zona con Leo Martínez Allá compadre Al hotel El aplauso culeros Como si me quisieran Eso Ya 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 Compadre Tampoco mame tanto Tampoco mame tanto O sea ¿Qué te pareció El hotel la ilusión mijo? Otro de nuestros apasionados Que lo llevamos ahí Otro de nuestros apasionados Que chingón el hotel wey La neta Las instalaciones también estaban Con madre cuartitos Y la camita bien tendida Ya es que llegas a unos pinches hoteles Pinches bien rascuanchos wey Así de que No líquidos extraños No 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 Aquí te atienden a toda madre Igual marquen al 83 51 83 51 13 98 48 83 51 13 98 48 Hotel la ilusión compadre Allá en Tamaulipas mijo Allá en la pesca de Tamaulipas Mi compadre Abolengo es de allá Abolengo ¿Has ido? ¿Has ido? ¿Has ido del hotel? Bueno pero lo vamos a llevar Lo vamos a llevar No, no me vais a quemar No, no seas mentiroso wey Porque tiene Tiene un año el hotel wey Lleva todo mentiroso wey Mándame aquella wey Por mentiroso Mándame aquella por mentiroso Sí wey No, de una vez Sí, no compadre Déjame Déjame lo ejecuto Carna, Leo Tú no te andas con mentiras viejo Es con tequila Si una cosa yo detesto Son las mentiras Abolengo Dicen Dicen que en Tamaulipas Fondo por mentiroso Fondo por mentiroso Fondo por mentiroso Fondo por mentiroso Eso por la vez Agua de las verdes matas Este te incluye el bastón Y unos lentes Por si te dejas llego Al día siguiente Oye El abolengo Es abolengo hasta para beber A gotitas A pura gotita O anda todo crudo No sé Yule Me mordiste los hijos No me la recuerdes Dijo Compadre Vamos a dejar A proyecto Entonces ya sabes Reza Para toda la raza Que quiere vacacionar Y quiere pasársela bien No se me vaya Hasta Cancún Hasta Puerto Vallarta Váyase aquí cerquitas Cerquitas Instalaciones increíbles Estrato personalizado Y todos los cuartos Como dice mi compadre Eric Climatizados El trato impresionante La playita Ahí cerquita Hotel La Ilusión Raza Al 83 51 13 Y ya me los quitaste Pero el Hotel La Ilusión Para que no dejen de ir Raza Comuníquense ahí A los teléfonos Pueden hacer sus reservaciones Para que se la vayan Para que se la vayan A pasar ahí Un rato chido En la playa En el Hotel La Ilusión 83 51 13 98 48 Teléfonos en pantalla Raza Hotel La Ilusión Otro de nuestros patrocinadores De aquí De MB Producciones Y La Zona Con Leo Martínez Raza Nos vamos con la complacencia Para el Jorge Banda Y luego seguimos con otro vlog Y ahorita lo que se les viene Mijo Que bueno que no te depilaste Tu look Tu look setentero Lo vamos a ocupar Oye compadre Si no ahorita te hacemos ahí Un corte compadre El chaparro Que está ahí en la cámara Y está en el Whatsapp Y en el Facebook En todo está el micho Compadre el chaparro Él te puede hacer Un cortecito ahí Y luego esos pelitos Los vamos a rejuntar ¿Por qué güey? Porque yo soy lampiño compadre A ver si me pongo Me pongo tantitos aquí güey Y luego yo cuando me los peina Así para arriba Ah chinga El rangel Si son de él Si son de él Chinitos, chinitos No te rías Le pasaste a este güey Era lampiño Los tienes y era güey La barba así como De convento ¿Cómo es eso güey? Una madre aquí Una madre allá Vámonos El proyecto Vamos a rezar Para Jorge Banda Que está viendo la transmisión Y para su señora esposa Irene Toma mi corazón Yo te lo entrego a ti No me lo trates mal No me lo hagas llorar En ti encontró un poder Que nadie pudo ver Me da seguridad Y a mi alma tranquilidad La mano sin tu temor Y en tus manos dejo mi corazón Toma mi amor Yo te lo doy Hazme feliz Dime que sí Entre tú y yo Se siente el calor Dame tu amor Dime que sí Toma mi corazón Yo te lo entrego a ti Yo te lo entrego a ti No me lo trates mal No me lo hagas llorar Él te encontró un poder Que nadie pudo ver Me da seguridad Y en mi alma tranquilidad Ámalo sin tu temor Y en tus manos dejo mi corazón Toma mi amor Yo te lo doy Hazme feliz Dime que sí Entre tú y yo Se siente el calor Dame tu amor Dime que sí ¡Oh! Hay agua en la raza De mereditos Y dar de ver ¡Saluditos! ¡Es el proyecto de fe! No me compagno Con alguien Quien se quiere disfrazar de amante El resultado del fracaso Está probado Puede llegar Lo con la pluma en el aire No me compagnes A él le falta la experiencia Que yo tengo Tendrás que enseñarle a besar Como yo beso Y eso te llevará Cien años Te lo apuesto No me compagnes Porque tú vas hasta llamarla Por mi nombre Inventarás para olvidarme Noche a noche Y como tonta Lucirás Arrepentida No me compagnes Porque has ganado Que te llamas Tan inocente Dejar un hombre Por un adolescente Mi muy querida No me compagnes No me compagnes Pero si quieres Te daré hasta la revancha Prueba mil veces Sé que voy a hacerte falta Mira que tengo Si me sobra la confianza No me compagnes Porque tú vas hasta llamarlo Por mi nombre Inventarás para olvidarme Noche a noche Y como tonta Lucirás Arrepentida No me compagnes Porque has ganado Que te llamas Tan inocente Dejar un hombre Por un adolescente Mi muy querida No me compagnes Otra cosa Tienes la razón Hay mucha diferencia Eres para mí Una niña Y el quererte Te avergüenza Ya no insistiré Lo seré quien te haga daño La experiencia de los años Me ha enseñado A renunciar Pero te recordaré Por el resto de mil días Si me hiciste tan feliz Al decir Que me querías Toda la ilusión En un sueño tan bonito Que quisiera despacito En ese sueño En ese sueño Morir Por el resto de mil días Si me hiciste tan feliz Si me hiciste tan feliz Si me hiciste tan feliz Que quisiera despacito en ese sueño morir ¡Vamos, compadre, los dedos, compadre! Allá para raza que está escuchando, allá en Mesquita, compadre, San Nicolás, Escopedo, Galúpe, San Pedro, Santa Catarina Y todos lados, carnal Vamos con algo de la música del señor Tony Sainz, que está pidiendo por ahí Hay una transmisión, algo del señor Tony, Tony Sainz Y esto dice... ¡Ah, sí! Te dirán que soy feliz desde que tú Me largaste de mi vida y no volviste Te dirán que festejé cuando te fuiste Y te van a asegurar que me perdiste Te dirán que mi sonrisa es natural Te dirán que no estoy siendo nada más Te dirán, entre comillas, la verdad Jurarán que me largué de la ciudad Te dirán lo que no es cierto Porque yo se los pedí Pero hasta me falta al aire desde que no estás aquí Pero hasta me falta al aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Desde que terminamos, te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece, pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo en el mes Pondré con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira y aquí no ha pasado nada Te confieso aquí un espero tu llamada Te dirán lo que no es cierto Porque yo se los pedí Pero hasta me falta al aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Pues desde que terminamos, te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece, pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Pondré con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira y aquí no ha pasado nada Te confieso aquí un espero tu llegada ¡Ay! 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 ¡Semsa, compadre! ¡Semsa! La seguridad alternativa Oye viejo, si es la señora que nos está viendo Si su viejo no se quiere ir a jalar, hombre Ya no tiene excusa, hombre Marque el número que está apareciendo ahí en pantalla Para que le den jale, compadre De seguridad privada Tenemos contratación inmediata, uniformes, prestaciones de ley Y todo, todo, todo bien chingón Ahí para mayor información Marque el número que está apareciendo en pantalla Es el 81-13-10-5288 Lo repito, 81-13-10-5288 Compadre, ya no te estés rascando las pelotas ahí en el jale, hombre Ve y busca ahí trabajo, manda mensaje y te volás y contratan Si te estás rascando las pelotas en el jale, güey Pues ya no tiene por qué buscar, güey No, así va, así cierto No, es que lo van a correr, compadre Compadre, para la raza Porque, ojo, mi compadre Erick Esto es bien importante Para la raza que ya tiene, por ejemplo, 50 años Que se les dificulta encontrar trabajo Bueno, comunícate con mis amigos de SEMSA Y ellos te van a dar trabajo Porque tienen hasta los 45 hasta los 58 años de edad, compadre Entonces, no hay pretexto, mijo Si tú estás en tu casa, estás desempleado Y quieres la mejor opción para tu familia en ingresos Comunícate con mis amigos de SEMSA Al 812-310-5288 Como les dijo mi compadre Erick Y es bien importante, Erick Porque mis compadres de SEMSA no tienen semana de fondo, mi rey Ah, con madre Porque si hay unos jales que llegas Y dos semanas, compadre, tú no me pagas 15 días para cobrar Ahí te pagan de volada De volada O sea, por ejemplo, mi compadre Acá, si no tiene Oye, no, pues tengo evento hasta el sábado Voy a jalar de lunes a viernes Te vas a SEMSA Y el sábado cobras, mijo De volada Mañana te entrevistan Mañana cobras Y ya te vemos acá con tu uniforme Y tu riflón Acá era ¿De qué? Acá con tu rifle, compadre Y luego que ves un movimiento hostil ahí De volada Cargas De volada Cargas Espérame, espérame Espérame, porque como que Es que se trabó el arma Nuestro, nuestro productor Anda ahí un poquito atrasado A ver, ¿cómo el arma, compadre? Ves un movimiento Mira, vas caminando así Por el centro comercial Normal, normalón Vas caminando Sí, espérame, espérame El productor, ahorita lo voy a regañar Pero te pone las botas Porque no traías botas No traías botas ¿Te pone las botas, viejo? ¿Hasta dónde las botas? Y luego vas por el centro comercial Y luego ves un movimiento hostil A la madre, eh A la madre A la madre Se salió para allá, viejo Sí, eso Ya la agujera aquí Está bien Mañana me pones un tragaluz Ahí, por favor Comparen, SEMSA La alternativa inteligente Para tu seguridad Para tu seguridad Excelente, comparen Vámonos con algo hostil Algo hostil Algo hostil Antes recordar Estoy ya se está riendo Porque ya sabes lo que se le viene Oye, para toda la banda Estamos en Houston En Televisión Nacional En Houston Señores El aplauso El aplauso Se van a ver en Houston Oye, estamos en el canal de la tele 21.14 El canal que te mueve, viejo Ahí cámbiale Y ahí vamos a estar apareciendo Para que lo busquen 21.14 El día jueves Se van a ver allá en vivo En Houston, Texas ¿Sabes? ¿Sabes? Dice el abuelengo Yes I do Ay, qué bárbaro Perro lenguero bilingüe O sea, este ladra y maúlla Los dos al mismo tiempo Comparen Vámonos con unas anécdotas Ya me acordé, comparen Pero ahorita te lo voy a decir ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo viste? Comparen, vamos unos saluditos Y luego nos vamos al movimiento Stil ¿Cómo ven? ¿Ok? Muy bien ¿Estamos de acuerdo? Vamos a mandar saluditos Aquí tenemos para Para Cintia Benavides Que manda un beso ¿Quiénes? Somos sus fans número uno De la familia Benavides, comparen Benavides Una gran farmacia también Que tenemos hoy Sí, sí, güey De hecho De hecho Médica Vital Que es otro de nuestros proveedores De nuestros patrocinadores Le surte los medicamentos Sí, sí, claro Comparen Quiero mandarle saluditos ahí Mijo Eh, tú Ponte Es que me ves a mí, güey Tás disco Pues no, para toda la racita Que está viviéndonos, comparen Un saludo cordial Para todos Este Y aquí pues Nosotros con La gran tarea De tratar de Pues Ofrecer la mejor música Tejana Que llegó para quedarse Como Proyecto F Un manejo de esa tropa F Y pues también música De conjunto Ahí para todos Para todos los Todos los gustos, comparen Igual, comparen Están apareciendo en pantalla Los números Por si lo quieren contratar Exactamente De Proyecto F Aquí, mira Aquí están Aquí están Aquí están Los teléfonos De Proyecto F Que los chavos Tocan increíble Ya los estábamos viendo Mijo Oye Te estoy hablando Mijo Y no me pelas Yo estoy Yo estoy Visco de las patas Wey No de los ojos Wey Es que era mesero de joven Era mesero de joven Le chisto y nada Oye, comparen Otros saluditos Para Mario Palomino Álvarez Dice Si el viento Hablara Saludos Desde el mezquital Comparen Mándale saludos A su seguidor Mario Saludos Mario Ahorita echamos Ahorita echamos Echamos esa rodita Con ver para ti Para toda tu familia Muy bien También tenemos Saluditos Otros saluditos Para Déjame los busco Aquí mijo Otros saludos Pueden enviar Las complacencias Que quieran Sí, sí Pueden enviar Sus complacencias O sea, no todas Las vamos a tocar Para No, no Tenemos saludos Para La señora Dolores Mijo Para la señora Dolores Saludos para la señora Dolores De la familia del ano Pueden ponerle saludos Es que apellida Así el otro Así de apellida La señora Dolores De la familia del ano Saludote a la familia Dolores Saluditos para ella también Para También tenemos Para Alma Saluditos para La señorita Alma De la familia Madero Alma Madero Alma Madero Un saludo para No, mamá Al burgué Alma Madero Madero es donde vive acá Mi compadre Pobrecito Calló Directo Es la novatada viejo Es la novatada Te estaba esperando Compadre Mi compadre Rangel Ya estás listo Mi compadre Lo que se viene Llegamos al momento Del desorden Al movimiento hostil Cuchi Cuchi Al Cuchi Cuchi A las anécdotas A quemar a la raza Ok Llegamos al momento De El fondo Aquí En la zona Compadre Mira lo que va La gente Pues su madre El que te deja ciego Nada más voltea Lo que no se ve a la marca Tú dices con nadie Acuérdame tantito Acuérdame tantito Si vieron la expresión Acá ¿Qué hizo compadre? Mira Hazte cuenta Que tú agarras la botella La agarro Nomás la vio Y le hizo Le vino todos los flashbacks Sí, sí Se dio una vez Es que una vez Tomé tequila Y luego me pusieron Un soldado a raya Porque me cayó Un charco de agua Fíjate que Un compa Un compa Le pasó lo mismo Ese vato tenía De hecho ahí está En el centro de rehabilitación Creado Lo metimos ahí Porque el vato Tenía una adicción Pero fea Por el tequila Por el tequila Y el vato Ya ni tenía lana O sea Andaba en el pedo Sin lana Sí Y una vez Se metió ahí a un bar Y le dijo Al barman Él dijo Oye dame unos tequilas Unos tequilas Y andaba medio pedo Y se los echó Con par acabó Así era mejor Así era Caminaba así muy apenas A la madre Bien mal pedo ya Iba pa' su casa Y se quedó tirado Ahí en el piso En la banqueta Y luego venía Uno de aquellos Mijo Así medio De esos finitos Así Delicado Delicadito Así Con pantalones arriba Arribita Ay es que así los usan Viejo Ay que chulo Ay fe Ya Y lo iba así Por la calle Ay Un borrachito Ay Y así dormido Como bebé Ay compadre Dijo Y era de noche Dijo Pues me traicionas la cola Pero si me lo ando echando Dijo No hay nadie Así Era en el mes Y eso Pantaloncitos abajo Hizo la posición De rodilla Al piso Ay pues Su pinche madre Saquimero Ay ojero Y se tapó con la camisa Nomás para que no lo vieran Nomás para que tantito Nomás así Ay wey Ya se levantó el vato Y se fue Se fue Ay que rico Se levantó Aquí el compadre Su pinche Ay que pedo ¿Qué pasó? Ah pero para esto Le dijo El recotito Le dejó 200 pesos Se levantó Que pedo Wey A 200 pesos Con madre Gratis Si Al bar Fue la cantinita A la que fuimos La vez pasada Ahí por Mercado Juárez Uf La que está abierta 24 horas Que huele bien feo Piso chicloso Piso chicloso Eso es feo Hostile El movimiento hostile Ahí está duro Huele a todo menos A cloro y a mocoso Ni lo conocen Llegó a la barra Y dijo Otro tequilita Compare Otro tequilita Otro tequilita Otro tequilita Vuelve a salir igual Compare A la madre Ya le había gustado Igual en la banqueta Y ahí viene aquel de regreso Ay Tonta te gustó Volviste Como en la casa de empeño Te fuiste Volviste Pues que se lo vuelve a echar Otra vez Pero ahora de lagartija A la madre Como es esa viejo De lagartija A la madre Hasta abajo Dijo Ay no Este está bien rico Está apretado Sí Jóralo Otros 200 Por el favor Que valga Para no hacerte la cuenta larga Compare Fue y se mamó Los tequilas otra vez Otra vez Salió bien borracho Compare Pero ahora quedó En un cofre de un carro Mijo Así Así Oye Llegó aquel Y se lo echó Pero le dejó 500 Y fue al bar Y el barman le dijo ¿Qué onda compare Otras tequilitas? Dijo No compare Tequila ya no me des Compare ¿Y eso por qué? Dame un ron Porque con el tequila Como que ya me está ardiendo El fundillo Oye pero era chiste No anécdota Menso O sea así lo traigo Me encanta Me encanta que le gustó Un chorro El chiste a mi compare Le dice ¡Uh! ¡Compare! Ahí están los 500 Aquí los traigo Vijo Mira Pagaron en puras monedas De apeso Y además te voy a decir una cosa Yo no soy el de la experiencia Esa Estos me los pagaron Me los pagaron por el evento de ayer Dice Con cariño para Leo Dice el billete Le dejó un colorete rojo Un besito Ahora mi hijo Anécdotas Anécdotas Tú primero mi rey ¿A quién vas a quemar? ¿A quién vas a reventar? ¿A ni uno? Anécdotas que hayan tenido Oye yo quiero Yo quiero preguntar Yo quiero preguntarle aquí A mi compare De este lado Viejo Yo te vi ahorita tocar A ver de este lado Me voy a poner aquí Y vi el movimiento De las manos Que tenías Compare No me imagino Las viejas Que has de haber conseguido Con ese movimiento No mames La tocas con madre Ah pues por eso Tengo bien contenta A mi esposa Carmel Ay Ay No 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 Se zapó Bien Bien bajado Ese balón Bien bajado Ese balón Oye carmel Pero Fíjate Nomás yo los movimientos Y se acerca demasiado El vato Si si Hasta el abrazo Ese pantalón de soldado Es puro pinta Si Que peña la guerra Imagínate la grañuda No No me la quiero ni imaginar Este vato está como aquella Que se levantó La loquilla Que dijo Ay Te me enseñó bien feo Mana Que soñaste Soñé que era soldada Así como esta Soldada Hijo Del ejército No Del fundillo Ay compare Primero mi compare Anécdota No Yo creo que primero El De este lado Es que está hablando Desde hace rato Desde hace rato Tú desde hace rato Cuéntale una anécdota A la raza Comparé Que tengas con ellos Qué malos Qué malos No Si la tienes Si la tienes Compare Revientalo A este Una anécdota Una anécdota Que le haya pasado Es que necesito escogerla Porque tiene mucho el vato Échale una nomás Es más déjame El preparo de este lado No pero si sabes Qué escoger A ver de este lado La anécdota Con permiso Con permiso señorita Gracias señora Aquí No te pongas colorado Mi rey O sea Suéltasela Suéltasela Mi hijo ¿Cuál le vamos a contar A la raza Para que vayan a Conociendo Las loqueras De los integrantes Del proyecto F Ya está sudando Como el rangel Güey tú Güey Mira Mira A ver Relájate Espérame 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 Le pegué tantito En el labio Sana Sana Colita de rana Revientalo Mi hijo Qué malo Ah una suavecita Una suavecita Este Una vez tocamos En el majo Con Otro grupo Otro grupo Otro grupo Este No pues el vato Fuimos por él Que Si vieras como andaba Peor que tú Que ayer Así Peor que tú Bien peludos O de automados No 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 De lo tomado De lo tomado No pues Vámonos al Al majo A jalar con El otro grupo Este Ya tocando Como a Mediación de presentación El vato dejó la batería Toda ensangrentada ¿Quién sabe qué andaba haciendo? No sé qué andaba haciendo Pues con quién te fuiste Mijo Fondo por Vampirin Fondo por Vampirin De la sala 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 ¿Dónde estás haciendo eso, mijo? ¿Qué es eso? Ahora desquítate Ahora desquítate Échasela para atrás Sabía pila, dice Revientalo O sea, ¿ya lo viste? ¿En serio? ¿Ya lo viste? ¿Está bien peludo? No, 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 no No, no, no Bien, estamos quemándolo Revientalo Compadre, Eric Oye, hijo Yo quiero también platicarles Digo, decirles ¿Qué es lo que más les caga, güey? O sea, ¿qué es lo que más les caga Cuando llega la gente Por la cola No, 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 no Algo que les moleste, güey O sea, que diga la gente Esa rola ya no me la pidan O algo que les moleste, güey O sea, quiero preguntarles ¿Quién contesta? ¿Quién es el bueno? Que te pidan el huitlacoche Bien, güey Muy bien, muy bien Oye, compadre Ya te la puse 16 veces Que sean 17 Que le dé fondo Ok, compadre Mi compadre Ahorita que dio ahí La rola Mándale un compadre Un saludo para Abraham Para Abraham Ahí, compadre Un saludo para Abraham Para Abraham Celano Para Abraham Celano Oye, compadre Un saludito ahí Para Proodio Salazar Mi compadre Chubito Martínez Y Edson Ahí que nos están viendo Ahí por las redes Oye, compadre Al Eric Al Eric Por darle la bienvenida Al Eric al programa, ¿verdad? Pero no Fondo por Novato Fondo por Novato Salazar 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 Te ve que quieres Este vato está Este vato está Te está jalando Te está jalando atrás Yo no tengo anécdota Pero échame Este güey Este güey Nomás estoy viendo Cómo le sirve Y le está así Compadre Qué pinche perro asco Mi león Mira Mira Así como que tú Mira, traite una ché Traite una ché Traite una ché Traite una ché Traite varias Para decirte más Cómo estaba este Viendo desde lo lejos Sírvelo parejo Sírvelo parejo No Ah, parejo, parejo No, no Ah, sí Téretelo parejo Téretelo parejo Parejo a todos Sí, de una vez A ver Háganse garras Ahí no sean ingratos Por favor A ver Ahí voy Eso La chévecita Ya llegó Es que andaban bien sedientos Todos Ahí va una pa' ti Eso Sírvelo Sírvelo a todos Peludote Me compare Pa' que no sangre, viejo Sírvenos a todos, viejo Sírvenos a todos A ver, ¿a quién más? ¿Quién es el bueno? Gracias ¿Quién más? Sírvenos, sírvenos Otro Sírvenos a todos Ah, qué caray Ya no hay No, ¿por qué dicen? No había otra Ahí está otra bolsa ahí Oye, nada más a los prietos Les hacen eso, va O sea, de que traigan las cosas Ahí tenemos No, ¿por qué dicen que somos bien borrados? Ahí estaba la otra, ¿no? Sí ¿Quién falta? ¿Cuántas? Yo, yo Una, ahí está Acá faltan dos, compare Dos Por favor Muévete, por favor, rápido ¿Así tratan a los novatos? Por novato, carnal Por novato Por prieto Fíjate 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 Vamos a hacer una cosa Así mi compadre No, espérate No le tome Así Aguanta que yo soy mi compadre Viendo desde lo lejos Y luego la abres Y así Me hiciste hacer todo ese pedo Para que hiciese hacer Sí, de hecho sí Es que queremos ver La disponibilidad Que tiene el nuevo personaje Compare A mi compadre Que lo está esperando, mijo Échale mi rey No, güey No, güey No, güey No, en serio Estoy harto, güey ¿Para eso la quieres? ¿Para tirarla? Ahora la bebes o la derramas Allá mi compadre De seguro ya mi compadre Quiere uno Ya le dio, compadre ¿Ya le diste, viejo? ¿Rajel? ¿Ya le dio, mijo? Tú, mijo ¿Otro? Para que afine la gargantita Ya, mero Tenemos más saluditos Antes de que vayamos más con Saluditos, Reza ¿Quieren mandar saludos? Acá el guapo A mi mamá Que ahorita ahí comentó Familia Benavides Saluditos ahí A toda mi familia Que está viendo ahí La transmisión en vivo Y a toda la gente Ahí del Mesquital A los gavanelis A los gavanelis Tienen un chorro de tiempo Los gavanelis Yo me acuerdo Los gavanelis Tiene rato Sí, de hace años De hecho, ahí está Mi compadre Lucio Saludos a mi compadre Lucio Lucio Elano Que saluditos allá Mi compadre Lucio Que nos está viendo La transmisión De los gavanelis Está bien Los gavanelis A los aguilera También Que siempre nos Nos andan apoyando Ahí a toda la racita Y pues que sigan ahí Que den like Y que compartan Ahí la página Y vamos a echarle ganas Excelente ¿Con qué nos vamos, mijo? ¿Complacencias? ¿Qué estaría bien? ¿Qué estaría bien? ¿Eh? Ah, qué chula rola Esa yo se la dediqué Una exnovia, viejo No, me mandó a la chingada Que andaba saliendo Con su mejor amiga No, hombre No, pues me mandó de volada Saludos para las novias Mi compadre Eric Ex Pedro Te mandamos saludos No, es Salvador Es Salvador Mi chava Es mi chava Ok, vámonos con más Proyecto Efe Proyecto Efe Que suene Ahí vamos La familia Calazos Ahí la baraja La familia Calván La familia Calván Y esto es Lágrimas Que corren de tus ojos Lágrimas Que remojan tus caricias Lágrimas Por un dolor Decidí Hacerte mi cariño Y comprendí Que te ibas lastimado Antes de mí A tu corazón Pero esto ya quedó En el pasado Desde que tú estás aquí a mi lado Es puro amor Ahora por isla Ya lo encuentro triste Pero piso ya más En el pasado Ya no Corren lágrimas Lágrimas Que corren de tus ojos Lágrimas Que remojan tus caricias Lágrimas Por un dolor Decidí Pero esto ya más Ya no Ya no Corren de tus ojos Lágrimas Pero esto ya quedó En el pasado Desde que tú estás aquí a mi lado Es puro amor Con la pobreza Ya no 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 Corren Cuando oí tu voz Cuando oí tu voz Pensé que me decías Te amo a ti Y a nadie más Cuero largo y negro Tu cuerpo de sirena Podría ser para mí Cuando el viento corre Y cubre todo mi cuerpo Te siento a ti Y a nadie más Los ojos tan bonitos Iluminan mi vida Te quiero a ti Y a nadie más Sueño de ti Y de nadie más Tu entabas al pinto Un arcoíris Y lo malo es que no sé Cómo decirte ¡Eh! ¡Se me compare! ¿Cuál que necesito más guitarra? Cuando oí tu voz Pensé que me decías Te amo a ti Y a nadie más Tu pelo largo y negro Tu cuerpo de sirena Podría ser para mí Cuando corre el viento Y cubre todo mi cuerpo Te siento a ti Y a nadie más Tus ojos tan bonitos Iluminan mi vida Te quiero a ti Y a nadie más Sueño de ti Y de nadie más Pensabas al pinto Un arcoíris Y lo malo es que no sé Cómo decirte Te quiero a ti Y a nadie más Sueño de ti Y de nadie más Tú estabas al pinto Un arcoíris Y lo malo es que no sé Cómo decirte ¡Eh! ¡Oh! ¡Se comparen! Vamos a continuar con más musiquitas Más cumbitas de lo que están solicitando De la gente en las redes sociales Vamos a enviarles esto que se llama La Modelo Y dice Para todas las chicas guapas Hermosas de toda Nueva León De Estados Unidos Y todas las chicas modelos Quiero la sonrisa como la de antes Como cuando te conocí Tus ojos bien brillantes, caras y maquillaje Y tus labios siempre al natural Ahora que te miro con tus caras pintadas De mi figura que a la gana vas Te tomé una foto y la llevé en concurso Con tu belleza ella lo ganó Ahora ya no puedo ni darle una mirada Su guardaespalda me empuja pa' atrás Aquí ya le dejo mi corazón quebrado Está enriquezado con la eternidad Quiero la sonrisa como la de antes Quiero la sonrisa como la de antes Las cámaras nunca descubrirán Las cámaras nunca descubrirán lo que mis ojos han descubierto Quiero la sonrisa como la de antes Y esto es despertar a tu lado después de una noche de amor natural Y esto es despertar a tu lado después de una noche de amor Y esto es despertar a tu lado después de una noche de amor Cintura Cintura. Quiero la sonrisa como la de antes Quiero la sonrisa como la de antes Las cámaras nunca descubrían lo que mis ojos han descubierto Quiero la sonrisa como la de antes Y esto es despertar a tu lado después de la noche de amor natural ¡Oye! 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 ¡Les enviamos! Y eso, impresionante mis amigos El aplauso que se escuche Comparen fuerte el aplauso a la raza que está aquí Eso Qué chingones Comparen mira como me pescaron ¿Quieres un cigarrito mijo? Ya se cansó de inhalar tanto Es que este parece humo que es el tabaco Comparen Lo que me hacen hacer Ya no quería yo Estaba harto de beber Dije yo no, hoy voy a cambiar Iba a hacer lo de los centros Iba a hacer lo que en el centro En el centro de rehabilitación Solo por hoy Pero no pude we Fui débil Y como no ser débil comparen Con esa chulada de música Oye hoy te vi bailando con el trapeador hace rato we Ahí lo tengo la gedión de esta Huele a chuquilla Mira mira aquí lo tengo la gedión Oye la agarró y dijo Oye ando en el centro Tócame cumbia mijo Tócame cumbia Se lo llevando con el dresses A la at skipped chíno Ha 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 Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti, sin olvidarte nunca jamás Yolanda, sabes que te quiero, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, y me desespero ¡Vuelta compadre! ¡Vuelta compadre! ¡Punto número uno! No bailes con una jedionda ¿Por qué compadre? No compadre, es que ya te voy a cortar la hincha anécdota compadre Estaba aquel vato, aquella vieja, que decía Comadre, estoy harta porque tengo muchas ganas Si quiero un macho Y luego, pues tan fácil que es ¿Ves qué? La pantufla me huele bien feo ¿En serio compadre? Pero feo me huele, ni yo me la aguanto Dijo, pues lávatela bien Dijo, ya me la lavé Hasta fabuloso, hasta pastillas del inodoro Huele feo Dijo, no te apures Ahí tengo un amigo del centro de rehabilitación Se llamas a él ¿Que fuma así o qué? Dijo El vato está afectado en la nariz No huele Con madre No huele Entonces, no te va a oler ¿Quién es Cheve compadre? ¿A alguien le falta Cheve? ¿Todos bien servidos? Bueno, yo sí Ahí la tengo, mijo Pásamela Ahí, 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 ahí la tengo Esa, mira Pásale otra acá a mi compadre, mijo No, no, no Esa no, esa no No, mi vieja me va a ver Allá, mira, por allá está una silla amarilla Una silla amarilla Esa chevesota, ¿no? Mírala, esa está Esa está Es fuerte el aplauso al DJ Lo Nuestro productor Pásale, mijo ¡Eso! ¡Dij Lo! Compadre, DJ Lo Pándale un saludo a la raza, mijo Porque nunca estás aquí En la tradición ¡A ver esas palmas! ¡Ánimo! Un saludo para toda la gente Que nos está viendo Recuerden compartir Siempre compartir Para que nos vea más gente En vivo Todos los programas Los lunes A las nueve o nueve y media De la noche Es en vivo ¿Ok? A veces nos retrasamos un poquito Pero es parte del show Y el espectáculo Que pasamos esta noche ¿Ok? ¿Qué se siente, güey? ¿Qué se siente? ¡Eh, eh, eh, compadre! Es que No, 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 cállate Siempre lo tengo que estar regañando Porque llega tarde Y todo La producción aquí está temprano Desde las ocho de la mañana No Aquí la producción No Alan, Asael Desde las ocho de la mañana Ya estamos aquí puestos Toda la producción Yo te voy a decir una cosa Para ustedes No, no, güey Ya, ya Ya Ahorita estoy Esto me huele a pleito Esto me huele a pleito Ando stil, ando stil ahorita La zona con Leo Martínez Sigan, sigan No, no te vayas No te vayas, no te vayas, güey No te vayas ¿Qué quieres? Ahí está Compita Detrás de cámaras Todos Del switcher A mi compadre Compita A mi comadre Que nos está ayudando en cámara A Rivera Ya en el switcher En iluminación A Ala Y a Chaparro en cámaras Que es conductor Él es conductor Es conductor No, no, no Conductor de cámaras Pero es conductor No, no, no No te vayas, güey No te vayas No, no te vayas Es que era, güey Siempre nos está regañando ¿Por qué? ¿Por qué te regañan, compadre? ¿Por qué te regañan? ¡Ahí está cámara! ¡Ahí está! Y que la chingada Ahí está manoteando Y ahorita que viene Y volteando para todas las cámaras Y se fijan la pantalla A ver Ándale, güey Para que vea lo que se siente Oye, compadre Te platicaba de la gedionda esa Estabas contando la historia, compadre Que le olía a Choquilla la pantufla O sea, feo, güey Que fue con el pato que no olía Ah, no olía, no olía Bien pedriloso Sí, Andrés Oye, le dijo la comadre Te voy a presentar al Azael Que no huele Dijo Dijo, no, pues échamelo, güey Porque ando bien Urgidísima Urgidísima Quiero macho Macho Y se lo presentó, güey Y se fueron al hotel Ah, la madre Y luego compadre Oye, pues qué onda, dijo De aquella vieja de volada Se quitó todo Es más Tenía la pantufla Setentera Así como acá Mi compadre Arranjero Así viviendo de pelus, güey Pero se los quitó todo, güey Dijo Por si o por si no Que llegue a oler Este desgraciado Si no se lleve un pelo Se les quitó, güey Oye, tal Dijo el vato Pues qué onda, mija ¿Por dónde empezamos? Dijo Primero quiero que te bajes Ah, la madre, güey Empezó a calentar lengua Se persinó antes, ¿no? Dijo Como víbora Midiendo el terreno, mijo Mira Tanteándole Y aquella así como Con el ginecólogo, güey Ah, la madre Con las patas arriba De arete Se acercó, mijo Y empezó a hacer su chamba Ah, su madre Como marrano en calabaza Y luego de repente Ay, güey Ese fue el fundillo Con gorupos Ya se la sabe Ya le pegó el tequila A mi vida Oye, güey Empezó que no va a tocar Y luego dice No, ya No aguanto más Ya Dijo ¿Qué pedo? La vieja estaba bien prendida Dijo No, 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 no Te huele bien gacho La pantufla Dijo Ah, chinga No que no, Lías Dijo No, pero mira No, pero mira Como me están llorando Los ojos Parece que partí cebolla ¿Ya le dieron la suya, mijo? ¿Ya le dieron la suya? No ¿Qué onda, mijo? ¿Qué onda, micheleo? Vamos balconeando aquí a la banda No te le escapas a este cariño, güey Ni una, güey Qué bárbaro Compadre Llegamos a otro movimiento hostil Otro movimiento hostil Estoy preparado Preparadísimo Ahora sí, pásamelo, mijo Salucita Salucita ¿Alguien me le falta hb, compadre? Eh, pues ¿Está todo bien? Allá, allá me le falta Bueno, pasame un hb, compadre ahí Allá, compadre Por favor Déjame, déjame No, no voy a pensar que somos borrachos Es que lo que pasa es que hace mucha calor Entonces Ah, ok Es eso Sí, ¿no? Sirve pajero Ah, no, parejo Parejo, va Parejo Eso, mira Pásale, chalán Pásale Es el gato del gato Del gato del gato Oye, mi Leo ¿Qué pasó, amigo? Te voy a contar una historia Ahorita que me acordaste, güey Ahorita que estabas ahí bien prendido, güey Oye, yo fui a un table Creo que muchos hemos ido de aquí, ¿no? A un table A un table Oye, y se ponía así Oye, estaban así Y yo, 18 años, compadre Y la pista número uno Así, güey Bailando No sale, güey Y es, Casandra Y recuerden que chondos Que entre más gritos Menos ropa Fuera Fuera la camisa, compadre Fuera la camisa Fuera la camisa No, no, no Ahí sale Fuera la camisa No, no, no Prodúcelo Prodúcelo Oye, y luego ya llegué, viejo Yo 18 años Imagínate ese pedo Yo 18 años, güey Llegué al cielo Y no al cielo, güey Si no Ahí se llamaba a donde fui Oye, oye Llegué y estaba así Un chingo de humo, güey Empecé Y luego Y luego dije Quiero a ella La primera tibolera que vi, compadre No tenía un bracito, güey No tenía un bracito ¿Te acordaste, güey? ¿Te acordaste? ¡Ah! Hermanos de leche, güey ¿Sabes? Por eso se parecen, desgraciados Oye, güey Oye, yo llegué, güey Le decían repuntar El nombre de... Bueno, déjame el ojo yo Porque este güey no sabe Oye, compadre Ya llegué yo Ahí al lugar Mi compadre se la sabe Yo creo Oye, llegué y dije No manches Yo como era un tour Dije, a lo mejor Aquí están las refacciones Más adelante encuentro Encuentro todo Y yo O sea, me gustó tanto, güey La chava que le quería ir A pedirle la mano a su papá Para decirle dónde estaba Porque pues no tenía Oye, güey Yo dije Me gustan las mamás luchonas Porque la quería sacar De jalar con tú y morrito, güey O sea, era la misma mamá Oye, ya llegué Le dije, te voy a pedir Un privado a ti, mi amor Preciosa Le dije, me acerqué Le dije Te voy a pedir un privado Vamos para arriba Oye, ya llegué, güey Me senté Yo todo nervioso Y pusieron una rola, güey Y ella bailándome ¿Cómo le hacía con el buñón? El buñón y luego ya llegó y me dice se me acercó que te gusta yo le dije que el muñón dijo el street fighter se ponía como yo se gustó el muñón compadre también hoy hoy parte ya me acerqué y claro un piquetito nada más de marcha y luego ya llegué y me dice que te gusta ay wey yo bien sensual dije no mames yo mi primera vez viejo no sabía ni qué pedo sentado wey le dije las canciones de proyecto de fe no mames son una chulada la piche roja el aparatito ese bueno wey vamos con otro Otras roletas. Yo tengo ganas de cantar, compadre. Y una vez. Lo lindo de ti, por favor. ¿Qué nos vamos a aventar? ¿Qué vamos a dotar, mi rey? ¿Cuál es el lugar? ¿La de Toni? ¿Cumbia? No, me compadre, esa no. ¡No! ¡No! ¡Cabón, ven la C, güey! ¡Vámonos! ¡Oh, compadre! ¡Calucita, compadre! Esa me gusta en chingo. ¿Quién te crees tú, compadre? Déjame, les marco el ritmo. ¡Dos, tres! ¡Oye, no, vamos! ¡Vamos a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Aguanta, hombre! ¡Para todas las razas, seguidores de la zona! ¡Proyecto F, chicas! ¡Oh! Me cansé de extrañarte Me cansé de esperar a tu llegada Muchas veces hasta la madrugada Peleando con la luz de la mañana ¿Cómo fuiste metiéndote tan dentro de mi vida? Si ahora mi corazón no quiere darte la salida ¿Quién te hizo tanto daño que hoy pensarías con mi vida? Un amor verdadero no se quita ni se olvida Pero ¿Quién te crees tú? Si te di mi amor, mi luz No miras que seré el suelo Y ahora buscan mi consuelo Pero ¿Quién te crees tú? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye, ay, ay, ay! ¡Sala! ¡Sala, compara el león! ¡Impresionante, mis amigos! ¡Proyecto F! ¡Wow! ¿Cómo fuiste metiéndote tan dentro de mi vida? Que ahora mi corazón no quiere darte la salida ¿Quién te hizo tanto daño que hoy pensarías con mi vida? Un amor verdadero no se quita ni se olvida Pero ¿Quién te crees tú? Si te di mi amor, mi luz Lo miras que seré el suelo Y ahora buscan mi consuelo Pero ¿Quién te crees tú? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Wow! No, esa no, compadre Ay, ay, ay Es que esa Siento líquido pero ya colatorio Salir de mí, compadre ¿Cómo voy a hacer A decirle que la quiero Pa' decirle que la extraño ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo le haré? Pa' encontrar esas palabras Pa' encontrar ese momento ¿Cómo voy a hacer? No he podido yo Expresar lo que yo siento Dentro de mi pensamiento ¿Cómo voy a hacer? Tantas veces yo La he mirado en mis sueños La he mirado en mi espejo ¿Cómo voy a hacer? Necesito yo Aprender cómo hablarle Aprender cómo llamarle ¿Cómo voy a hacer? Y otra, compadre ¡Otra! ¿Cómo voy a hacer? ¡Otra! ¡Otra! ¿Cómo voy a hacer? Cantar Cantar Dulces notas De la Bella escala Como me hacen Así yo hago Vibrar Mi guitarra ¿Y officially Tantas? Dulces notas De la Bella escala 2, donde quiera te traigo en mi mente 3, recordando que ya quiero verte 3, mi cariño es por ti tan sincero 4, farolito que me desespero Sol, Soledad es tu nombre tan bello La, la que adoro es a ti y a quien quiero Si, si te vienes conmigo, ¿qué dices? 2, donde quiera seremos felices Conjunto, compadre Y puro pinche con puto carnet Allá por los cabaneles, cabaneles, aguileras Para Cristi, Nancy Impresionante mis amigos Proyecto F Fuerte el aplauso Raza Fuerte el aplauso, ahí van a estar apareciendo Eso Fíjate En pantalla van a estar apareciendo ahí los números Para que los contraten Acá mi comadre ¿Sí? ¿Tu comadre? Se estaba riendo porque cree que no estoy tocando No, pero si tocas tú, güey Pues si yo te vi, ahorita puse el micro, ¿no viste? Ponme aquí el micro Te voy a poner el micro Le voy a tocar Prieta Casada Prieta Casada le va a tocar O sea, pero si toca, ¿verdad? Porque no vas a quedar en ridículo Aquí enfrente de todos el programa, güey No vas a quedar en ridículo Sí sabes tocar, ¿verdad? Leo ¿Cuán están abusados, chavos, eh? ¿Eh? ¿Están en esta? A ver, ese acordeón no es, mi Leo Este pinche acordeón Se oye el pinche bien feo, güey Sí, no, no, no Aparte es morada, ni te combina Esa sí te combina Se estaba riendo mi comadre que no sabías tocar ¿Sí sabías tocar? Es que aparte este me gusta más, güey Porque es como de las tigresas, mira A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Ah, sí está, ¿verdad? ¿Cuál vas a tocar, mi Leo? Mira, nomás para que sea una pinche calavera Nomás, mira Ponme aquí el micro, mira Ponme aquí el micro, mira Mira Eh, espérate, güey No me quiero hacer competencia, güey Ahorita tú sigues con esa Pero yo voy a tocar aprieta casada, güey Dale un micrófono con pilas a este, güey Ahí te voy a ir, aprieta casada Mira, nomás tú, comadre Nomás para que Hasta el paso del Albert Zamora Te voy a hacer, güey A la madre Entonces me hago para atrás Ahí te voy Una, dos Tiro, güey Ponme aquí el tiro, güey Hace el mamón Tócale, güey Pinche barco, güey Ya jala este, déjalo ahí Déjale ahí, compadre Déjalo ahí Este ya jala este Bueno, supongamos que toco el acordeón No, ahí va, ahí va Sí sabes tocar, güey Es que Es que eso está en el otro acordeón, compadre A ver, ¿o cuál te sabes tú, Mileo? Me tienen harto con su pinche cambio de acordeón, güey Es que esa ya no la traigo Ah, bueno, ¿otra canción? Bueno, está bien Voy a tocar en una de los homies, güey Esa es en esa ¿O cuál te sabes en esta? ¿Sabes qué, güey? No voy a tocar ni una, güey Ya Oye, Leo Y ahora para que se le quite Con este voy a empezar el movimiento spin de la noche ¡Ah, la madre! Van a ser ¿Qué son esos, Leo? Es que no veo bien, güey Y la gente ahí en casa tampoco ¿Qué es, güey? No puedo decir el nombre bien Porque luego el chaparro se altera Pero son toques Se pone bien ansioso Compare Y así GPS Eh, compare Toques Y así de húmedo como anda ¡Uuuh! Ay, ojéis No, y las patas sudadas también Ese es el pedo Y luego trae botas ropers A ver, déjame voy de este lado para microfonearte, perro A ver, espérame Ponle el micrófono, sí Ahí voy ¿Este jala? Sí va Sí No Ahí voy, mi Leo Espérame, déjate microfoneado de este lado Mira, así como Te voy a traer una rosa ¿Qué, qué, qué? No, tú Tú hazle una pregunta, mijo Hazle una pregunta Compare Ah, quiere decir Dale, dale directo Ahí va, ahí va Pregunta, pregunta, pregunta Pregunta, pregunta ¿Qué día? No ¿Qué año Se descubrió América? Dale Dale, dale Dale No le hace nada, güey Nomás le late el labio, cero, güey Y la chiche también veo que le hace, cero Nada más para que vean No te la voy a chupar Mira cómo le hace a la chiche, cero Peluche en el estuche El escorpión dorado para este lado Peluche en el estuche Tenemos al escorpión dorado en la batería Peluche Y mira cómo le late la chiche, cero Está bien paradilla, ¿verdad? Ay, güey ¡Eh, por eso! Si así está el caminito, ¿cómo estará el bosque? Yo me estoy empezando a bombear esta madre A ver, la bienvenida a Lery ¿Qué estás haciendo? A ver Ven Vengate, mi rey Vengate ¿Está menso este o qué? ¿Cuándo inició el grupo de Proyecto EFK? Dale espacio, güey Una pregunta ¿Cuándo inició el Proyecto EFK? Aproximamente Espérate, no hay ni contesto A este Pregunta Pregunta Una fácil Dígame cinco rolas Donde se menciona la palabra Amor Ay, amor Es que bueno que la está cantando No, nomás con que digas el nombre, güey Hay amor Hay amor Amor verdadero Toma, mi amor De amores a Terán Toque Aparte de músico comediente Hijo de la chica Ay, no Ponme allá al guapo, güey Allá al guapo Él tiene micrófono Preguntita Preguntita No, agárrale bien, agárrale bien Sin miedo O sea, sin miedo Preguntile, compadre Pregunta Fácil, güey Estás en el Proyecto EFK Cinco rolas de la tropa EFK Súbele menso Échale, échale No hay pedo Échale No hay pedo Tú échale, échale los toques No, no Es que aparte Este ve está acostumbrada A agarrar palos O sea Tiene el callo ahí Bien machín En la mano Cédame la mano, compadre Mira los callotes Ay Chiquito Tan rasposo Esos dedos ¿Eh? No Cambió de esposa, güey De este lado Mi abuelengo de oro Que le bajes, güey Digo, miren, miren Los va agarrando Y dice Chiquito, chiquito Dije ¿Qué trae este pinche abuelengo? Vámonos Directo de Veracruz De Veracruz, ¿verdad? No, güey No, no Bueno, que nos diga Cinco platillos Típicos de Veracruz, mijo Tamales, saco huil Chicharrones Suéltame, chinga Si no te tienen agarrado, güey Nomás dijo Saco huil No sude, mijo No sude No sude De aquel lado Váyese con Eleandro Río Región 4 Y se llama, se llama A veros ¿Qué le vamos a decir? Primero agárrele bien Sí Oye, pues Oye Dígame Tres cantantes Tejanos Que empiecen con la A chingar No, ese no No, grupo Dale Tres cantantes Tejanos Que empiecen con A Su nombre Y me la avienten Los kiwis A mí Así me todo Electrocutado Imagínate Los huevillos Así Como cuando hace frío Vente No te vas a salvar A chinga Sordiuken Te estás Sordeando A estos se le van De verdes A blancos Se le van a cambiar Los ojitos ¿Dónde es la pregunta, mijo? Pregúntale Lo de los pulmones Bajo del agua ¿Qué pregunta Le podemos hacer? A ver Díganme, por favor Cinco Municipios De Nuevo León Cinco nada más Guadalupe, Escobedo San Nicolás Juárez Dale toques Como quiera Dale toques García Está bien El aplauso Se quedó como el Maradona No, y luego dijo El mezquital No es municipio No es chingues Compadre, vámonos Nos despedimos Compadre Que se quiera ir Para toda la raza Sus seguidores De Proyecto F Al 813 1764 350 Muchas felicidades Raza Y muchas felicidades Porque tocan con madre Y muchas gracias Muchas gracias Por haber Darse el tiempo De haber estado aquí con nosotros Compadre Muchas gracias Oye no carnal La neta Muchas gracias La neta La tocan con madre Muchas gracias Muchas gracias Por darse el tiempo Oye Este fundillo Nomás dice así Dijo No, no, no Me va a dar toques Oye A toda la banda Ahí están apareciendo El número De sus contrataciones También Ahí para que le marquen Y para que vayan A cualquier fiestita Compadre A cualquier fiestita Mi Leo Le caen Y se arma chido El cotorreo Compadre Algo que decir Para todos los seguidores Pues ahí estamos En Facebook Para que ahí Nos den un like Compadre Estamos ahí En YouTube Dice Proyecto F Mezquital Ahí van a encontrar Videos Ya de algunas presentaciones Que hemos tenido anteriormente Y pues ahí Para que nos sigan Compadre Tocamos esta música Con mucho corazón Para todos ustedes Para todos nuestros seguidores Y estamos a sus órdenes Fuerte el aplauso Para Proyecto F El aplauso Para Proyecto F Dice en la transmisión Dice un fan destacado Que tenemos De allá De Suazo Novoleón William Caso Dice Saludos Compadre Prendeles el clima Tiene este clima Prendido Compadre Están 16 Pero este Si suda Es el ambiente Es el ambiente Es el ambiente Está caluroso Proyecto Dale mantenimiento Es que aparte En el escenario Los focos Dan calarcito Compadre Está agacho Compadre Nos despedimos Una, dos El estudio El programa Y todo aquí Somos de ustedes Compadre Una rola Una rolita más Una rolita más Nos vamos Esto fue La Zona Con Leo Martínez Nos vemos Hasta la próxima Gracias Compadre Muchas gracias Nos vamos La Zona Con Leo Martínez Proyecto F Nos vemos la próxima semana Rosa Espérenlos Adiós Si el viento Hablará Te contaría Cosas de ti Donde te has Escondido Donde te has Escondido Tú vives en mi pensamiento No eres así No olvidar Mi mente se me vuelve loca Quiero ir a donde estás Donde te has Escondido Donde te has Escondido Imposiones han hecho mis días Te seguí yo sin tu amor Mis ojos se cubren en llanto Quiero ir a donde estás Quiero ir a donde estás Donde te has Escondido Donde te has Escondido Si el viento Hablara Me contaría Cosas de ti Donde irá Encontrar Y rescatar Toda tu alma Y corazón Si el viento Hablara Me contaría Cosas de ti Donde irá Encontrar Y rescatar Toda tu alma Y corazón Tú vives en mi pensamiento No eres fácil No olvidar Mi mente se me vuelve loca Quiero ir a donde estás Donde te has Escondido Donde te has Escondido Imposiones han hecho mi vida Te seguí yo sin tu amor Mis ojos se cubren en llanto Quiero ir a donde estás Donde te has Escondido Donde te has Escondido Si el viento Hablara Me contaría Cosas de ti No te irá Encontrar Y rescatar Toda tu alma Y corazón Si el viento Hablara Me contaría Cosas de ti No te irá Encontrar Y rescatar Toda tu alma Corazón Muchas gracias Proyecto F Para todos ustedes Muchas gracias Dios los bendiga Hoy y siempre Gracias Leo Gracias la zona Y esto fue El Proyecto F Amén